Política, política mayor y en el medio de unas elecciones muy particulares. Para hablar de todo esto en nuestra entrevista de medianoche está Graciela Camaño con una enorme experiencia obviamente en política, candidata a diputada por consenso federal que es la fórmula, que lleva la fórmula de la baña. Mira, pasamos de la ancha avenida del medio a una calle con muy poco tránsito. ¿Qué sucedió en el medio? La ancha avenida del medio representaba la voluntad que se advierte en los ciudadanos de encontrar una opción. Yo creo que los ciudadanos siguen en ese espacio de pedido de opción que lo vamos a corroborar el 12 de agosto y que la dirigencia no ha tenido la capacidad de ponerle más musculatura dirigencial, si vos querés. Yo creo que cuando vos mirás que hay más de un 50% de argentinos que denostan la figura de Macri y más de un 50% de argentinos que denostan la figura de Cristina Kirchner claramente esto es indicativo de que si vos le proporcionás una opción al ciudadano una opción seria, una opción con trayectoria, una opción donde haya ideas que pueda mostrar qué es lo que hizo en el pasado, alguna chance hay. Lo que sucede es que en los últimos tiempos lo que se ven es que el relato de los que no tienen cómo sostener el discurso y que han construido este relato de Grieta es muy fuerte, tiene mucha voz o por lo menos tiene un volumen de voz muy alto pero bueno, permitime que crea que los argentinos van a saber mirar quién es Roberto Lavaña qué ha hecho por el país, cómo ha resuelto una situación similar a la que Cristina Kirchner le dejó en el 2015 a Macri y ahora Macri le dejará en herencia al próximo presidente. Graciela, es una campaña falta de ideas, lo repetimos, o por lo menos las que hay quedan diluidas en otra cosa, estamos discutiendo de cuchuflito y otro tipo de personajes o de palabras ¿por qué? Roberto Lavaña ha sido claro desde el primer momento en plantear lo que va a hacer él lo dijo muy sencillamente y muy humildemente también porque le sobra digamos solvencia en materia económica para poder explicar un plan económico que probablemente nadie entendería nosotros necesitamos ponerle al aparato económico potencia es impensado que con el cepo que Macri le hizo a la economía acá nosotros tengamos una oportunidad de crecimiento que es lo que aplicado de manera inteligente y buscando el desarrollo social genera las posibilidades de que haya menos pobres y haya más trabajo ¿Qué es lo que las primeras dos medidas que está planteando Lavaña o ustedes? Sí, él dice le vamos a poner plata a los argentinos en el bolsillo lo que significa esto es precisamente poner en marcha el aparato productivo y hacerle recuperar al salario ese 16% que el gobierno le ha hecho perder al salario y a las jubilaciones y esto no se trata de, bueno pero no hay plata no, no, cuando uno gobierna un país y te lo digo por la experiencia de haber sido parte de un gobierno en el año 2002 donde Roberto era ministro de economía, yo era ministra de trabajo y el presidente era Eduardo Dualde vos siempre tenés una colcha corta, la economía es una colcha corta por eso es tan importante la política porque la política es la que define las prioridades entonces si vos definís las prioridades en seguir fogoneando un sistema que prioriza lo financiero por sobre lo productivo que las reglas de juego del sistema financiero son las reglas de juego que plantea este gobierno y que permite la huida de capitales constantemente indudablemente y no priorizas aquella economía virtuosa que produce mano de obra y muy por el contrario le aplicas impuestos o le pones el cepo también al tipo de cambio como lo puso Cristina porque los dos pusieron cepos los dos devaluaron, los dos pusieron cepo los dos no crecieron los dos tuvieron un proceso inflacionario altísimo y los dos no lo supieron resolver en una situación similar Roberto Lavaña supo cómo resolverlo por último y para terminar ¿qué pasó con Maza? que era el hombre que estaba en esa avenida del medio y que ahora tomó partido por el kirchnerismo yo te quiero terminar mi idea porque yo creo que es importante que los argentinos sepan que esto tiene solución porque si no lo estamos condenando a que el discurso o el debate sea lo que vos mencionás o sea frases altisonantes chicanas políticas y ninguna respuesta yo creo que los dos candidatos de la grieta relatada son los que están más preocupados porque la campaña sea así a nosotros nos interesaría mucho discutir proyectos, programas de qué manera lo vamos a hacer qué es lo que creemos que es prioritario nosotros le ponemos mucho eje al tema educativo al tema del trabajo que creo que son los ejes por los cuales pasa la posibilidad de construir futuro en la Argentina Maza tomó una decisión política que yo no compartía se lo dije el día que se hizo el Congreso yo creo que Macri es un emergente de los desaciertos de Cristina Kirchner le dije también que iba a respetar su decisión aun cuando no la compartiera le pedí que siguiéramos abrazando el sueño de que él fuera candidato a presidente y le dije que pensara en la patria y que no pensara para los que estaban adentro del plenario nada de eso hizo nada de esto pasó y entonces yo digamos me corrí de la decisión que él tomó no me corrí del lugar donde estaba pues yo sigo en el mismo lugar yo creo que la Argentina la tiene que construir quien tenga la capacidad de minar el futuro quien tenga la capacidad de construir el consenso y el diálogo y quien tenga la capacidad de dejar atrás la mochila pesada histórica que tenemos los que tenemos nuestra edad del pasado no muy lejano que tenemos en la Argentina así que yo sigo en el mismo lugar muy bien ahí estamos y esperamos los debates muchas gracias Graciela gracias y nosotros continuamos con mucha más información gracias 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 Gracias.